¿Qué transabanda? Antes de que inicie este video te quiero invitar a que te des una vuelta por mi canal de Twitch donde estoy jugando en vivo todas las tardes y que también te suscribas a mi canal de Gameplays aquí en YouTube, Kabuto Anti-Heroe Games, donde estoy subiendo todo lo relacionado a videojuegos. Ok, comenzando otra misión. A ver qué tal. Cuando ese rayo misterioso tocó a los delfines se enfurecieron y empezaron a atacar a los humanos. Les planté cara, pero solo veía hocicos y ese agujero por el que respiran. Oh, capitán, lo siento mucho. No oses compadecerme. Oh, le he gritado a una niñita. Iré a sentarme en mi coche. Espere, tiene que ayudarnos a derrotar a ese ejército de adorables comepeces amaestrables. De acuerdo, hay una escotilla en el agua detrás del parque marino. Nos encontraremos allí y repeleremos la vilinvasión de delfines. Bueno, vamos contra los delfines ahora. Aquí vienen los delfines. Ok, ¿con qué le damos? Pelotas de base. Es una adicción, va. Tengo recargado. Por una vez, acepto que ataques a los animales. Bien, más fácil así. Tienen defensa a los mugrosos. Múvete, Lisa. ¿Es para mí este? No, es para Lisa ahora. A veces no hace el cambio muy rápido que digamos, eh. Que los atarantas. Lisa, la violencia se te da realmente bien. Jajajaja. Jajajaja. Rayos, esas mugres explotan. ¡A por él, Matt! ¡Con cuidado! Ojalá hubiera estado atento en los espacios. ¡Chin! ¡Vale! ¡Rápido, Lisa! ¿Van bailando todos o qué? ¡Recordad que los delfines tienen instinto asesino! ¡Vale! 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 No sé ni para dónde voy. No he avanzado demasiado. De esta plataforma. No dejen de salir. ¡Vente a chillar por ahí! ¡Quieres pelear! ¡Es bueno a buscarla! Tienen que hacer. ¡Se hagan lo verde! Ok. ¿Por qué han de salir, güey? Hay que se amontonen. No los elimina, güey. Nada más lo medio... Media tonta. ¿Por qué no los elimina? No hay más. Tenemos que usar otros métodos. Chinga, me quedé sin. Fuerza. Liza, esto tiene que ser duro para ti. Yo no tengo problemas. Capido, recárgate. Así se hace, Liza. Pateale el trasero. Bien, en el trasero. Listo. Bien, ya. Vámonos con Bart. Hay que avanzar. Paios. No puedo agarrar a Bart. Ya. Y luego a veces no puedes agarrar a Bart con facilidad, güey. Y ahora, ¿para dónde vamos? Eh, aquí hay una cuerda. La izquierda, la izquierda. Y aquí, ¿a dónde? Esa parte... La parte de arriba no hay nada. ¿O sí? A ver. ¿Acá arriba? No, no se puede llegar arriba. No. No. Buen trabajo, divo del videojuego. Se puede nadar. Imbécil. ¿De qué lado me dejaron? Vaya, por lo menos me dejaron de este otro lado. Sí, sí. Chida, chida. Ahí hay algo. Eso es para que quise a cruces, supongo. Es el más... El más gacho de todos es ese. A ver, Liza. Vale. Y ahora, ¿qué? No, 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 no. Y a veces... No dan los cambios rápido, güey. ¿Por qué la humanidad os protege? no utiliza nueve tema de tema de este que hay otro de estos eliminar a estos no dejan de salir montonazo bueno que recobro fuerzas y un poco más de estos mucho tiempo en recuperarse ya vi que si se puede agarrar esas ya con esto no se va a poder no sé no 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 está el otro otro en la cabezota Oye, le puedes tirar los a tres, güey Bien, tonto Espérate, güey Falta otra parte Ahí está Ya tiré una porquería de esas Eso es lo que me hacía falta Ahora me falta otra, güey Creo yo Bueno, vamos a intentar que va... Bueno, vamos con Lisa A ver si ahora sí puedo cruzar No, güey, tienes que ser Bart Y Bart está desmayado Bart está desmayado Falta una acera, güey No, yo aquí ya, Bart puede llegar, güey Ahí está Ay, güey Ah, no manches, güey Problemas de perspectiva De profundidad ahí Perspectiva de profundidad Ok, llegamos al de Spin Jefe, ¿no? Yo creo que es mejor que transmito por YouTube Porque acá se me queda cargando Sí, será Pues ya lo mejor, güey Déjame termino esta Ya sea que termine este O inicio uno nuevo Una nueva, este... ¿Cómo se llama? Una nueva campaña por allá Con otro juego Ay, me pregunto ¿Dónde está Lisa? Lisa está desmayada, güey Sí, está bien Y yo iba a cruzar hace rato con Lisa, güey Pero no No sé qué pasó Mira, la primera, papá Hace rato No, hombre Nada Así, Lisa Haz lo tuyo Se supone que el jefe es esa porquería, ¿no? Bueno, el barquito este Fuego mecánico Ahí está ya Listo ¿Y ahora qué? Ahí están los extraterrestres Allá, de aquel lado O sea, que hay que mensarlos a todo primero Todos los desfines Listo ¿Y ahora qué? Ya no hay nada más que agarrar No nos podemos ir Allá hay una Stacy Malibu Creo que esta es zona segura Hay algo para jalar A ver No Lo que es hacerme estos delfines primero, güey Para poder cruzar Ok, entonces, güey Vamos a ver si ahora llegamos Ahí está Ahora sí, güey Tiene que hacer con la capa, güey Bien Y ahora Hay que ser de este lado Hay que ir despacio, güey Porque luego Ah, porque eso se le da bien gacho Suéltate, Bart Bien Bien Ya abrón la escotilla Llegará parte de este lado Yo creo que sí llega, ¿no? A ver Y ya está Con uno que entra Yo creo que ya Eso basta, güey No fríes Otro jefe ¿Cómo se ahogan? Estaban curioso, güey ¿Y ahora qué? Un parque marino Con un acuario lleno de agua del mar Está el jefe Aquí tenemos al rey Snorkin Rey, qué patriarcal Ok Lisa tiene que llegar Allá donde está La mano de Buda Vamos a ver Qué tanto puede hacer Lisa Active algo No sé qué active Pero yo active algo Un drenado de agua No sé qué habrá sido Pero yo active algo Allá también tiene que subir Bart Simpson ¿Dónde está el jefe, güey? ¿Dónde está el jefe, güey? Ah, está protegido A ver Vamos a quemar Desactive la otra cosa de esa Está de este lado Creo que es para que no sigan saliendo Delfines, ¿no? Y puedas moverte tú Por la parte de arriba Eso parece Creo que ahí Lo vi arriba No sé si es para Bart O es para Lisa Pero vamos a ver Ah, es para Lisa, güey Cuando se convierte en una mega Y ella me pasó por algo Que no sé qué es Aquí sí es para Bart Bueno, ahora sí Me ando a volar un poco de estos Ya no hay nada Bueno, en el límite que me dan aquí Ya no hay nada No le pasa nada a eso, güey ¿Cómo se llamaría un pulpo octópodo con siete brazos? No lo sé A ver aquí No se sube Agárrate, güey Ahí está No, mancha, güey Esto lo tiene que hacer Bart Está cañón, güey Ahora sí Creo que hay que jalar esta para acá A ver, a ver Llegar hasta acá No, no le hizo nada ¿Ya no tengo otra? Ah, sí, tengo otra A menos que la meta aquí Y de aquí Acá Ah, ya Ahora sí Hay que meterle aquí primero Ahora sí, ya Por acá, güey Y ahora sí Ya salieron los demás delfines Hay que meter otra Hay que meter otra Hay que meter otra Rápido Ya subió Ya, ya subió De una descarga No, no, no No, no, no No, no, no No se bajó, güey No solo se bajó Sino que le Levántate rápido, güey Muévete Ya no lo van a dejar subir Los delfines Muévete rápido No sale el vapor Ahora sí, ahora sí, güey Le falta un golpe, yo creo Uno y ya Así, córrele, Elisa Déjala caer cerca, güey Y por otra Ah, no, creo que ya ¡Por fin! Rayos, después de no sé cuánto tiempo Como una hora y media me tomó Como una hora Veinte minutos más o menos Rayos, por fin terminé esta misión ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Esto no ha terminado! Los mini rollitos de huevos están listos El juego es como si... Como si fuera un capítulo de la casita del terror Más o menos Una cuestión así ¿Qué rayos? Me tomó 49 minutos Casi 50 minutos, güey Con mucho tiempo Un gran charla Solo agarré dos de Krusty Y dos de Lastissi Malibu Ningún trofeo Y un cliché encontrado Chale No, I'm not a writer I'm good No, I'm not a writer 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 No, I'm not a writer